Al indicar que se tiene una perspectiva de contar con 600 millones de pesos como presupuesto para el 2014, Roberto Luévano, presidente municipal de Guadalupe, manifestó que se trabaja en la construcción del Plan Municipal de Desarrollo, de donde saldrán las direcciones a tomar para ejercer el recurso de este año. Así es, bueno mira, como tú bien sabes, la propia ley nos establece aprobar nuestro Plan Municipal de Desarrollo. ¿Cuál es la importancia de aprobar nuestro Plan Municipal de Desarrollo? Porque ahí se desprenden nuestros programas operativos anuales y de los programas operativos anuales se desprende el próximo presupuesto de egresos. Ahorita estamos trabajando precisamente en este Plan Municipal de Desarrollo, preparando la visión de lo que serán los próximos tres años del gobierno municipal de Guadalupe y sobre todo queremos que verdaderamente este Plan Municipal sea nuestra carta de navegación, que nos apeguemos totalmente, que sea un documento de consulta para los directores, para que la ciudadanía, la población sepa hacia dónde vamos a encaminar los esfuerzos de este ayuntamiento y que el presupuesto estará fundamentado en este Plan Municipal de Desarrollo para poder cumplir las estrategias y líneas de acción que en estas se habrán de generar. Como tú sabes, el municipio de Guadalupe pasa por una difícil situación financiera que nos obliga a replantear programas de austeridad, programas del uso eficiente de los recursos públicos para el cuidado y manejo de los bienes que serán en beneficio de los servidores públicos. ¿Qué enfoque es el que le estamos dando al próximo presupuesto y al Plan Municipal? El tema de los servicios públicos, la calidad de la infraestructura vial, mejorar los servicios de recolección de residuos sólidos, mejorar las áreas verdes, mejorar la infraestructura urbana, que hoy tenemos un gran problema que hemos reconocido públicamente y que vamos a concentrar todos los esfuerzos en mejorar lo que le hemos llamado dentro del Plan Municipal de Desarrollo la calidad de vida de los guadalupenses para que podamos tener, insisto, mejores condiciones de vida. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.